Durante la tarde de este miércoles, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, ofreció disculpas al país por su presencia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el pasado viernes 9 de octubre por al partido entre Colombia y Venezuela. Luego de que la Procuraduría General de la Nación le solicitara al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, un informe sobre los protocolos de bioseguridad por el ingreso y asistencia del partido entre Colombia y Venezuela el pasado 9 de octubre, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien estuvo presente con sus dos hijos, aclaró su asistencia al partido y se disculpó con el país. Quiero ofrecer disculpas al país por el episodio ocurrido el pasado viernes cuando fui al Estadio Metropolitano de Barranquilla en compañía de mis dos hijos a presenciar el partido de la Selección Colombia. Asistí al estadio por invitación de la Federación Colombiana de Fútbol. El jefe de la cartera de justicia renunció a la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol. Respetando la transparencia y los valores éticos y morales que siempre me han caracterizado. El ministro también aseguró que durante el tiempo de permanencia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, él y sus hijos cumplieron con todas las medidas y protocolos de bioseguridad exigidos para el manejo y control del COVID-19.